Impresiona esto, ¿eh? No me asusta porque para adelante están las casas, pero impresiona y se lo quiero agradecer a todos, ¿no? Este acto protocolar, este salón de honor, hoy estamos en un día histórico. Renuncia el primer intendente reelecto en la historia de Florida. Gracias. Y a Felipe, Bruno y Julia. A Miguelina por acompañarme en todo este proceso con cariño, no es fácil. Por compartir noches de velo, por suerte, sobre todo las noches que llovía. Entonces ella preocupada por las obras de ella y uno preocupada por el estado de los caminos del otro día, las luces que se apagaban, los problemas que iba a haber en el alumbrado. Las viviendas seguramente que tuvieran problemas de agua y a la mañana siguiente había que estar ahí para acompañar o para solucionar. También, gracias por el cable a tierra y por esa franqueza brutal y esa honestidad cruda al límite para que no perdamos los pies sobre la tierra. Agradecer a mis padres por mostrarnos con mis hermanos los hechos durante toda nuestra vida y en nuestra casa, la importancia y la defensa del compromiso y de la pelea por los valores democráticos. Por la lealtad y contagiar y transmitir hasta cuando se respira lo que se denomina vocación de servicio. Que lo que hemos entendido nosotros no es más que la satisfacción, alegría y el disfrute que implica ser parte de los crecimientos de otros, incluso por encima de los crecimientos de uno mismo. A mis hermanos también, y discúlpenme esta libertad que me estoy tomando, sobre todo a Arturo que debe estar por allá al fondo. Gracias por su generosidad de siempre y por estos tiempos de renuncias, de relegarse y de desprenderse de crecimientos personales sin dudar, ni pestañear, sin hablarlo y sobre todo disfrutándolo. A la familia toda, incluso a la familia política, a la familia política y a la familia política. A esos amigos que también son familia, gracias por todo y por acompañarnos hoy. Agradecer a Cardal y otra atribución que me tomo, discúlpeme señor Intendente. Aquí hay muchos amigos y fue una alegría y una emoción enorme, amigos de la infancia que no veíamos desde hace mucho tiempo. Directores, asesores, como decía el pájaro, a los que están, a los que están saliendo, Kiko, Judío, a los que se suman en esos últimos tiempos para acompañarnos en estos meses de grande desafío. A Macarena, porque ha cumplido un ciclo exitoso. Nueve años de secretaria general, al lado del pájaro además. En el changa. En el changa. Primera Intendente Mujer, en la historia del Departamento de teoría. Gracias. Gracias.